La fiela te ha pasado, regalos, regalos a los pocas. ¡Vuelvan allá a los toreros! ¡Se soltaron los toreros! ¡Con su espada! La fiela te ha pasado, regalos, 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 regalos. ¡Señoras, aquí tenemos la foca internacional! ¡Póquenle una pelota! ¡Póquenle una pelota que la voy a hacer un espectáculo, la foca! ¡Directamente de Ocean World! ¡Póquenle una pelota que la voy a hacer un espectáculo! desde la florida vino desde la hoja desde la hoja de la hoja de la hoja